Cuando giras, tiene que hacer algo más, ¿sabe? No tan brusco, tal vez un poco más de ojos y de... ¿Me van a seguir negando que violeta quiere traer a todos sus pies? Bueno. ¿Me lo van a seguir negando? Es un ensayo. Sí, como digan. Muy bien, ¿eh? Muy bien lo que están haciendo. Felicidades, muy bien. Sí, está buena la coreografía que hace Broadway. Sí, Broadway la verdad es que es un buen aporte al estudio. Gracias. Va a estar bien trabajar juntos. Sí.